Hola amigos, soy Renzi Comper y estos son los news de entretenimiento aquí en www.boxmoove.com, tu televisión online. La cantante Marvell se la juega con el verde y ahora la veremos con su nuevo color de pelo. Para nadie es un secreto que a Marvell le encanta llamar la atención y romper con los esquemas, por lo que no le tiene miedo los cambios de imagen, algo que queda demostrado con sus últimos tres cambios de look que ha tenido desde hace un mes. En la próxima temporada de Factor XF la veremos con el pelo color verde. El cantante J Balvin se une a la lista de famosos que se atreven a posar desnudos en la revista Soho. Las ediciones que publica la revista dedicada a las mujeres ha logrado tener a varios actores y personalidades en su portada. La famosa publicación que se ha dedicado especialmente a complacer a sus lectores masculinos, realiza cada cierto tiempo una edición especial dirigida a su público femenino. La noticia de que J Balvin pose para esta importante revista nos hace recordar a algunos artistas, entre los que se destacan el futbolista Faustino Asprilla, el actor Juan Pablo Rava y el actor porno Nacho Vidal. Películas colombianas postuladas para recibir premio Oscar y Goya. Son cinco las cintas que luchan por llevar el nombre del país en los premios más importantes de Estados Unidos y España. El abrazo de la serpiente, la tierra y la sombra, siempre viva, ella y gente de bien, son las producciones preseleccionadas que competirán para que el país sea parte de los premios Goya y los premios Oscar. Este es sin duda uno de los mejores años para el cine en Colombia, ya que ha recibido varios reconocimientos en diferentes festivales de cine. Sofía Vergara no tendrá damas de honor en su matrimonio con Joey Manganiello. En su más reciente entrevista, la actriz colombiana confesó que decidió no seguir la tradición americana para no complicarse. Sofía reveló nuevos detalles de la celebración de su matrimonio, que se realizará el próximo 22 de noviembre en el Hotel Breaker Palm Beach, en Florida. Entre ellos, los problemas que tuvo para limitar su lista de invitados a 400 personas, algo casi imposible debido a la numerosa familia de la barranquillera y sus amigos. Le deseamos suerte a Sofía Vergara en su próximo matrimonio. Varios artistas hispanos, entre los que se destacan Shakira, Thalía, Gloria Estefan y Pepe Aguilar, le cantarán literalmente la tabla al magnate Donald Trump. El productor musical Emilio Estefan anunció el estreno de la canción Todos Somos México, que reunirá a muchos artistas hispanos. Estefan indicó que la canción será para celebrar a los hispanos y sus logros y enviar un mensaje que representa la unidad de esta comunidad. Así que todos los artistas hispanos se unen para darle el tablazo a Donald Trump. Y hasta aquí los news de entretenimiento en www.boxmoop.com, tu televisión online. No se les olvide seguirnos por nuestras diferentes redes sociales como Canal Box Moop. También le quiero mandar saluditos a todos los integrantes del chat de El Grupón, que siempre están pendientes de los news de entretenimiento. Soy Renzi Compert. Chao. Chao.